Familia Niners, sean nuevamente bienvenidos a Canal 49, el único canal dedicado al mejor equipo de la NFL en español, los poderosos San Francisco 49ers. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal y compartir el video con sus amigos Niners. Pero bueno, entremos en materia. Y es que desde hace ya bastantes programas hemos venido analizando cada parte de esta organización. Movimientos en agencia libre, el pasado draft, la ofensiva, la defensiva, a nuestro head coach y es turno de revisar a quién es el responsable de nuestra gran defensiva, el señor Robert Saleh. Amado por muchos y no tan querido por otros. Tomen sus asientos porque comenzamos. Tener a la segunda mejor defensa de la temporada pasada, estadísticamente hablando, no es cosa fácil y mucho menos algo que se deba menospreciar. Buscar las piezas adecuadas para hacer que un sistema defensivo funcione es un trabajo arduo y que requiere mucha visión y disciplina. Los 49ers han ido construyendo literalmente ladrillo a ladrillo, lo que para mí es la unidad defensiva más sólida de la NFL y el pilar de este equipo. Pues definitivamente, y sin restar méritos a la ofensiva de Shanahan, que también hizo un trabajo fenomenal, la defensa, desde mi perspectiva, fue quien llevó en gran parte a este equipo al Super Bowl y también en gran parte la unidad que se dobló en los últimos seis minutos de ese partido. Así que antes de entrar de lleno con el señor Robert Saleh, analicemos un poco los números de esta defensa la temporada pasada. Primeramente nos encontramos con la mejor defensa contra el pase, y aunque pareciera que no se cuenta con grandes jugadores en las diversas posiciones de este grupo, salvo Richard Sherman, la unidad como tal fue la mejor estadísticamente hablando, por encima del grupo de backs defensivos que tiene la mejor defensa general de la liga, la de los Patriotas de Nueva Inglaterra. El perímetro de San Francisco apenas permitió 2.707 yardas aéreas, que son 179 yardas menos que las que permitieron los packs, colocándolos en primer lugar en ese rubro, en apenas 318 pases completos, lo cual los situó como cuarto general de la NFL, permitiendo en promedio 5.9 yardas por recepción, lo cual también los hizo terminar como el número 1 en esa categoría. Apenas permitieron 34 pases de más de 20 yardas, lo cual también los puso en primer lugar y terminaron como número 5 en pases de más de 40 yardas permitidas con tan solo 5. El gran problema de esta unidad fue que permitió 13 touchdowns y solo interceptó en 12 ocasiones, lo cual los situó en treceavo lugar en ambos rubros. Eso sí, junto a los Patriotas y los Jets, fueron los que más intercepciones para touchdowns o pick-six tuvieron con 3, además de regresar 2 fumbles para touchdown. En general, la defensa contra el pase de San Francisco fue muy sólida, pero eso no fue trabajo de ellos solamente, pues a diferencia del perímetro de los Patriotas que funciona sin tener una gran frontal, los resultados del perímetro de los 49 de San Francisco se deben en gran parte a la gran frontal con la que cuentan, pues los 49 terminaron con 1,072 tacleadas combinadas, 307 asistidas y 702 de defensivos solos, además de 36 capturas de coreback. Esta defensa permitió solo 47 terceros downs de 192 intentados y solo permitieron 4 cuartas oportunidades de 25, de las que fueron retados. El punto llamémosle débil de la defensa fue contra la carrera. La primera parte de la temporada se mantuvieron dentro de las 5 mejores, pero en la segunda mitad cayeron abruptamente en gran parte por las lesiones que empezaron a debilitar la unidad, pero también por un esquema defensivo que constantemente busca presionar al coreback y tiende a olvidar cubrir los huecos. Por eso es que los 49 terminaron como la defensa número 17 contra la carrera, permitiendo 4.5 yardas cada que les acarrearon el balón. Y aunque solo permitieron 9 acarreos de más de 20 yardas y uno de más de 40, es una frontal que tiene que empezar a mejorar en el primer nivel, para evitar que los corredores lleguen al segundo, donde tenemos un tándem muy rápido y versátil de linebackers que se encarga de no dejar pasar prácticamente a nadie al tercer nivel, pues solo lo permitieron en 10 ocasiones en toda la temporada. Como plus podemos decir que fue la defensa que más fumbles forzó en la temporada con 23, aunque solo pudo recuperar poco más de la mitad con 15. Así que como podemos ver, un front 7 que no le pidió nada a nadie en temporada regular. Ahora bien, en playoffs los San Francisco 49ers permitieron 20.3 puntos por juego, que fueron poco más de 2 puntos más que en la temporada regular. Tuvieron 13 capturas de coreback y 5 intercepciones, colocándose como el mejor en ambos rubros. 157 tacleadas totales, dejándolos en tercer lugar, solo debajo de Tennessee y Kansas City. No tuvieron ninguna anotación, lo cual me parece un dato muy interesante. En fin, los 49 tuvieron la mejor defensa de la liga en general. Fue la unidad defensiva más dominante en toda la liga, y me parece que aún con la baja de Wagner, con la llegada de Kinlow, está llamada a ser una de las mejores, si no la mejor, para este 2020. Casi nada. Cuando Salé tomó el mando de esta defensa en 2017, San Francisco era la catorceava defensa contra el pase de la liga. Permitía casi el doble de yardas por aire, con 4.013. Permitía en promedio más del doble que hoy en día con 12.5 yardas por pase, lo cual los situaba como la segunda peor defensa de la NFL. Una defensa debajo de media tabla en tacleadas. Era la defensa que más tercer downs permitió con 102. Permitió 4 de 7 cuartas oportunidades y fue la sexta peor en ese rubro, y solo interceptaron 10 pases, lo cual los ponía como una de las peores defensas de toda la liga. El único rubro donde destacaba esta defensa era en el de capturas de coreback, pues terminaron como la tercera mejor de toda la liga con 47. Y desde ahí, ya se notaba la presencia del novato Buckner. En aquel año 2016, bajo el mando de Jim O'Neill en la defensa, San Francisco jugaba bajo el sistema 4-3 híbrido con algunos conceptos o principios de 3-4 incorporados, lo cual ya ayudaba a algunos jugadores a empezar a entender los conceptos de la defensa White 9 de Salé. Pero ante el sistema ofensivo de Kelly, la defensa pasaba la mayor parte del tiempo en el campo y era imposible tener buenos resultados. Con la llegada de Salé, el sistema 4-3 ha ido evolucionando sobre el sistema que manejaba Carroll en Seattle, confundiendo constantemente a los defensivos, alineando por ejemplo a Buckner con Ford del lado derecho y poniendo un linebacker como señuelo. De esta forma, los dineros defensivos tenían que decidir a quién harían doble bloqueo o si tomarían la supuesta carga. Eso dejaba a Bossa o a Armstead uno contra uno. Y ya sabemos cómo terminaban esas situaciones. Las ofensivas deberían escoger su veneno y Salé perfeccionó ese aspecto. Otra de sus modificaciones era poner a Buckner como hogar nariz. Ningún centro en la NFL era capaz de bloquearlo uno contra uno y tenía que venir un doble bloqueo de un guardia sobre él. Eso hacía que tanto Bossa como Ford y Armstead tuvieran más oportunidades de llegar al coreback. Y fue por eso que Defoe se mantuvo por debajo de ellos en capturas. Lo de Buckner era una labor de sacrificio y es ese punto que me preocupa bastante para este 2020. Pues no sé si King Lowe sea capaz de cubrir esas labores y entenderlas. O si ahora será Armstead el encargado de ellas. Pero eso lo sabremos hasta verlos en el campo. Salé se ha encargado de mantener una defensa disciplinada que busca atacar el pase antes que la corrida y esa es la filosofía según el mismo Kyle Shanahan. Por eso los resultados estadísticos que vimos anteriormente. Y en una liga que hoy en día es 80% aérea hace mucho sentido. Explicarles a detalle cómo funcionan los esquemas defensivos de los 49 me llevaría como mínimo cuatro videos más y me vería como esos coaches de sillón. Para eso están muchas páginas especializadas, de las cuales les recomiendo mucho NinersNation.com, NinersNoise.com, 49ers.com y hasta NFL.com. O analistas profesionales como Brian Baldinger o Charlie Cassidy, entre otros. Yo sé que no todos hablan inglés, pero para eso está la herramienta de Google que les ayuda a traducir casi cualquier artículo y que tienen en su buscador en la parte superior derecha. En fin, regresando con Robert Salé, lo que nos encontramos aquí es a un coordinador defensivo que ha sido fiel o aferrado a su sistema. Un sistema que yo, aquí en Canal 49, he cuestionado muchas veces. En un principio porque siempre me pareció que le faltaban las piezas para poderlo llevar a cabo. Pero con la llegada de Sherman, Ford y Bosa, todo cambió. El sistema funciona casi a la perfección debido a la fortaleza de la línea defensiva, la versatilidad de los linebackers y la disciplina del perímetro. Disciplina que se rompió en los últimos seis minutos del Super Bowl y que nos costó el anillo. Este año el reto para Salé es hacer que la línea defensiva mantenga el nivel con la salida de Borner, que Greenlow se consolide como linebacker titular, que el perímetro encuentre la amalgama perfecta en las esquinas, ya que se habla del probable cambio de Sherman a la posición de Sefty y, por supuesto, evitar en la medida de lo posible las lesiones. Pero sobre todo me parece que el mayor reto de Robert Salé en este 2020 es demostrar que es él quien hace que la defensa funcione y no los jugadores los que hacen que él se vea bien. Tiene que demostrar que es un trabajo conjunto y aunque los jugadores le dan todo el crédito y le tienen todo el respeto, me parece que aún, al igual que Shanahan, está en una curva de aprendizaje. Como sea, lo tendremos que aprovechar este año porque ya ha tenido ofertas para ser head coach y muy probablemente después de esta temporada busque dar un paso más en otro lugar. Robert Salé es un muy buen coordinador defensivo, terco, aferrado y a veces hasta necio en sus esquemas defensivos, pero que a través de estos tres años los resultados le han dado la razón. Un hombre de 40 años que ha pasado por un buen proceso de formación y que al igual que Shanahan, no es ningún improvisado. Empezó su carrera como asistente defensivo en la Universidad de Michigan. Con los tejanos fue pasante en la unidad defensiva, entrenador de control de calidad y coach de apoyadores. Von Seattle fue asistente de control de calidad defensivo en las épocas de la Legend of Boom y aquella excelente defensa de Seattle. De hecho, fue campeón con ellos. Luego con los jaguares fue coach de linebackers, hasta que llegó a ser coordinador defensivo de nuestros 49. A Salé se le conoce por ser un tipo con un carácter muy tranquilo, fuera del campo, muy amigable y buen amigo con los jugadores, con quienes trabaja cinco conceptos básicos para asegurarse de ponerlos en posiciones donde tengan éxito. Número 1. Muestra esquemas, trabajos y conceptos en papel. Número 2. Muestra todo eso, pero en película. Número 3. Lo va mostrando paso a paso. Número 4. Lo muestra a cada jugador en drills individuales. Número 5. Lo muestran en vivo en prácticas grupales. De esta forma, se asegura que los jugadores entiendan cada parte del trabajo y de las asignaciones. Entonces determina quién está listo y quién no para jugar, quién requiere más trabajo y quién definitivamente no encaja en el equipo. Robert Salé además maneja un nivel de intensidad en el campo como pocos coaches. Según los mismos jugadores y staff del equipo, él vive los partidos como si estuviera dentro del campo y en ningún momento deja de motivar y alentar desde su posición. Salé es un tipo conocido como disciplinado, exigente, pero de voz suave, que llega a todos los estadios tres horas antes y se pone a subir y bajar escaleras como una especie de mantra visualizando qué hará durante el partido. Un tipo al que el mismo Shanahan lo ha llamado el Gandhi del equipo por su filosofía. Salé es un coach que tiene el reconocimiento de sus compañeros debido a su creatividad, pero sobre todo a su energía dentro del campo, donde maneja la mentalidad de violencia extrema. En la defensa de Robert Salé, ¿juegas con el máximo de intensidad o estás fuera? Pero cuéntenme ustedes qué piensan de nuestro coordinador defensivo. Los leo en la caja de comentarios. Llegamos al final de una nueva emisión de Canal 49. Si les gustó el video, denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos Niners y en sus redes sociales. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando hay nuevo video. Síganme en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Canal 49 Oficial. Nos vemos en la siguiente, les mando un abrazo y mucha buena vibra a todos. Cuídense mucho y ya lo saben. ¡CALL NINERS! ¡CALL NINERS!